¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así está recuperando los suelos en ese territorio. Todos los detalles en instantes. Además les hablaremos sobre los tipos de fertilizantes que existen, para qué sirven y sus beneficios. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Agricultor químico durante gran parte de su vida, Álvaro Rojas asegura haber tomado hace tres años la mejor decisión cuando decidió dejar de comprar fertilizantes e insecticidas químicos para de esa manera incursionar en la agricultura orgánica. Hoy, aunque su cultivo de aguacate no le produce la misma cantidad de toneladas que cuando compraba los agroinsumos químicos, sí se siente satisfecho de tomar entre sus manos los frutos que califica como orgánicos y que no bajan de los 500 gramos de peso cada uno. Decidimos pasarnos a la agricultura orgánica, por costos y porque es un poco saludable, más saludable que la agricultura química. Nosotros llevamos ya tres años en esa transición y digamos que la producción nos ha bajado en un 50%, pero estamos recuperando en este momento y esperamos que llegara a un 80%. El mayor orgullo en la actualidad de este región montuno, como se conoce a los nativos del municipio de Monterrey-Cazanare, es según él poder recuperar paulatinamente la armonía y la salud integral de su predio, observando ya algunos avances. La construcción de suelo, nosotros utilizamos toda la materia orgánica que tenemos a disposición en la finca y se la amontonamos en la base del árbol para que se vaya descomponiendo y con los violes que nosotros fabricamos, pues ahí empiezan a reproducirse en los microorganismos benéficos y tenemos una reducción de gasto de agua de más o menos el 60%. Antes utilizábamos 120 litros por árbol, ahora estamos utilizando 40, 50 litros por árbol día. En su propia finca, Álvaro acondicionó un espacio para fabricar los agroinsumos orgánicos, los cuales deja fermentar hasta por 30 días, antes de aplicarlos en las raíces u otras partes de las plantas del aguacate. Se aplica por fertirriego y también foliar. Estamos preparando el potasio, estamos preparando calcio, estamos preparando violes. El plátano se saca del potasio, el calcio lo sacamos de los huesos, de las cáscaras de huevo y le sumamos los violes que los hacemos con la caca de las vacas, de las gallinas y la porquinaza también. Hacemos todo eso, el suero de las vacas, de las cojadas, todo eso lo utilizamos para hacer los violes. También le echamos levaduras, le echamos microorganismos de montaña y también hacemos los insecticidas, los nematicidas. Aunque el tamaño y la calidad física de cada aguacate no habría cambiado, a simple vista con la transición de un modelo de producción a otro, los árboles sí han exteriorizado algunas señales de ese cambio. Se notó, digamos, el cambio en las hojas, el cambio en producción, en presentación, pues cambió un poco. Pero ya en este momento, ya que el suelo se está adaptando y que está cogiendo más nutrientes, ya vuelve a presentar una mejoría en las hojas de los árboles. Bajo la implementación del modelo orgánico, Álvaro Rojas sueña incluso con revertir los impactos negativos del cambio climático. Como por ejemplo las heladas, fenómeno que ya le genera caída temprana de los frutos. Ahora no tenemos los dos periodos de lluvia y de verano, sino que estamos intercambiando climas que no nos favorecen a nosotros en nada para la agricultura. Antes teníamos dos cosechas marcadas, que era una en octubre y otra en marzo. Ahora todo el tiempo estamos cosechando, pero cantidad mínima. Ahora sus mayores desafíos son instalar una estación meteorológica que le permita predecir con tiempo los comportamientos climáticos para tomar decisiones más oportunas y acertadas y trabajar en la concientización del cliente sobre el verdadero valor de los productos orgánicos para obviamente obtener un mejor pago por sus frutos. La gente no es consciente de que el aguacate orgánico es muy superior al otro y digamos el precio en que nosotros lo vendemos es igual a que así fuera químico o orgánico. La gente no diferencia esa parte, no es más pequeño ni más grande, es igualito. La mayoría del aguacate lorena que se cultiva en la finca Miralindo del municipio de Monterrey Cazanare es aprovechada en la fabricación de productos como licores o cremas, helados, postres e incluso gelatinas y mayonesas, todos con aguacate. Los fertilizantes se solubilizan en el suelo con agua de riego o agua lluvia y una vez disueltos las plantas toman los nutrientes que requieren. En el departamento de Bolívar conversamos con un ingeniero agrónomo, magíster en suelos y morfología y experto en fertilizantes sobre los tipos que existen y su uso de acuerdo con las diferentes etapas de los cultivos. Hay 17 elementos de la tabla periódica que se necesitan, digamos que conforman todos los seres vivos, ¿cierto? De esos 17, las plantas 14 los toman del suelo. Entonces, así mismo, como las plantas los pueden encontrar en el suelo, digamos que hay unas fuentes naturales, unas minas, donde se pueden extraer, ¿cierto? ¿Qué hacemos las empresas de fertilizantes? Pues en el mundo hay unos yacimientos donde están esos elementos, esos yacimientos se extraen, unos se venden así tal cual, otros necesitan, digamos que un proceso de transformación para volverlo a formas asimilables para la planta. Además de que sean asimilables, la transformación también busca que actúen rápidamente en las plantas. En la clasificación, encontramos los fertilizantes simples, aquellos que tienen un solo elemento nutricional, como uria, cloruro de potasio KCL, fosfato monoamónico MAP o fosfato diamónico DAP. De estos fertilizantes simples sale otra división, que son cuáles, las mezclas físicas. ¿Qué es una mezcla física? Coger estos fertilizantes simples y como su nombre lo dice, hacer una mezcla física, manual o apala. Hay otra clasificación, que son cuáles, los complejos químicos granulados. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros dos? Que en un complejo químico, ya lo que se hace es coger estos elementos simples, se meten a una planta donde ellos reaccionan, digamos que a un nivel molecular, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Allí, a nivel nano, ellos se combinan y a lo último sale una sola cosa. La mezcla termina siendo una pasta que luego se seca y se granula para adicionarla a los fertilizantes. La diferencia entre todos los anteriores es que en el primero, el simple, hay un solo nutriente en un solo grano. En el segundo, las mezclas físicas son varios nutrientes en varios granos. Y en el tercero, el complejo químico, son muchos nutrientes en un solo grano. Hay otros materiales que también pueden aportar nutrientes. ¿Cuál es? Por ejemplo, la materia orgánica, pues no es un material por excelencia para aportar nutrición. Él tiene muy buenas propiedades de acompañamiento con el fertilizante y da muchas propiedades físicas al suelo. Es excelente para eso, ¿cierto? Pero como aporte nutricional, digamos que para reemplazar el mismo kilo de un fertilizante, necesitaría cantidades muy grandes. El uso de cada fertilizante dependerá del tipo de cultivo. Cada especie tiene requerimientos especiales en cuanto a nutrientes, dosis y épocas específicas de aplicación. A nivel general, los fertilizantes usados por excelencia para las etapas iniciales de los cultivos son aquellos altos en fósforo, el elemento encargado de aportarle energía a las plantas. Para etapas ya de producción, ¿cuáles son los elementos necesarios? Nitrógeno y potasio, hablando de generalidades, ¿cierto? Son los que más se extraen, tanto para el funcionamiento de la planta como para producir, digamos, el fruto, por así decir, o el gran o el tubérculo. Entonces, vas a encontrar tipos de fertilizantes con varios grados. Entonces, los altos en fósforo se utilizan en un inicio y los grados en B, que llamamos en las empresas comerciales, ¿por qué en B? Porque son altos en nitrógeno, altos en fósforo, altos en potasio y también otras cosas. Esos son más adecuados para etapas de producción. La industria de fertilizantes convierte elementos como el aire, los minerales y el gas natural en productos que aportan a los cultivos los tres principales nutrientes que necesitan para su desarrollo, nitrógeno, fósforo y potasio. La recomendación de los agrónomos, los análisis de suelo continuos serán siempre la herramienta esencial para determinar qué tipo de fertilizante usar en el cultivo y la dosificación a aplicar en cada etapa. Bueno, como les contaba, esta finca se llama Encanto Chalex, en el municipio de Amagá, en el departamento de Antioquia. La vía está muy buena, muy cerca a la parte principal de este municipio. Y miren, aquí los campesinos sobre todo siembran hortalizas y también se dedican a la producción avícola. Y en este lugar la gente puede venir a estar en contacto con el campo. Esto une lo que es el campo y la ciudad. El proyecto ya está funcionando desde hace tres meses, pero la idea o el proyecto como tal se empezó a construir hace un año y medio. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también el trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. Gracias. Gracias.